hola dude bienvenido a mi canal es un honor de verdad que me estás acompañando el día de hoy porque hoy vamos a hablar sobre algo que me apasiona y que amo como no tienen una idea pero que ahorita está teniendo un momento difícil verdad hoy vamos a hablar sobre el crisol vamos a platicar un poquito sobre qué es lo que creo que hace que el crisol sea tan molesto últimamente también voy a darles mi opinión respecto a unas cosas que me gustaría ver en el juego para mejorar o darle un cambio al maldito crisol al menos verdad que sí así que si te gustan mis vídeos si quieres ver más de mi contenido papu te invito a suscribirte y si ya estás suscrito gracias muchísimas gracias por ayudarme a crear la mejor comunidad de destinidos en youtube papu muchas muchas gracias en serio y bueno papu creo que llegó el momento de quejarnos profundamente del crisol verdad que sí yo amo de este no tienes idea de lo mucho que me encanta llegar a destino y jugar y sentirme poderoso y me encanta me encanta como no tiene ni idea probar armas que casi nadie utiliza y me llena de mucha motivación probar cosas muy muy nuevas y raras y diferentes en el crisol pero siendo honesto completamente honesto con ustedes últimamente no he disfrutado del crisol porque no hay oportunidad de variar tus armas si me explico el meta de esta temporada es insufrible no sé qué piensen ustedes de verdad yo ya estoy hasta la madre de entrar y ver puras escopeteras con automáticos verdad que sí es lo mismo en el crisol o sea tienes más de 600 armas y sólo te matan con las mismas 10 en el crisol qué pedo cuál es el problema entonces el problema es el meta no siempre va a haber metas siempre en todos los juegos va a haber un meta diferente y lo chido es ver cómo puedes contrarrestar el meta y todo eso pero en destiny nunca vas a tener ningún tipo de ventaja si no estás usando el meta obviamente todo el mundo va a querer utilizar las armas que son fáciles de usar entonces eso hace que todo el mundo vaya a usar las mismas 10 armas nadie le va a hacer caso a tus 676 armas si las únicas que son buenas son 10 si no nos vas a motivar a usar armas diferentes pero entonces cuál es el problema de todo esto el problema son las armas el problema es el balance el problema es el meta déjame decirte que no el problema eres tú ah ya sé te lo tomaste personal tranquilo el problema soy yo el problema es la comunidad la comunidad no va a dejar de usar el meta obviamente no verdad no van a dejar de usar el meta porque son armas que te van a dar cierto tipo de ventaja en el crisol verdad que sí entonces si no tienes manos obviamente vas a recaer en la mejor arma del momento y eso créeme que no está mal pero lo que no me gusta es que si tú varias tu equipamiento vas a estar en desventaja lo que se debería de hacer es que a ti te dieran una recompensa por no estar utilizando las mismas jeterías que usa la gran mayoría de la gente verdad que sí si bonji motivara a sus jugadores a utilizar algo que no sea meta créanme que el crisol sería muy distinto en lugar de ir corriendo y enfrentar a seis automáticos pues tendrías una variación más completa de armas verdad que sí pero no bonji se enfoca en cagar el palo y nada más darles ventajas a las personas que utilizan nada más el meta ese es el principal problema del crisol vas a depender más de un arma que de la habilidad para poder hacer las cosas bien en el crisol o vas a dejar en desventaja a las personas que no usan el meta lo que estás haciendo con tu maldito juego verdad que sí lo que está haciendo bonji es que de 676 armas que existen actualmente sin contar las excepciones excepcionales ahora que sí sólo están usando 10 fíjate de 600 la gente sólo usa 10 entonces el punto no es cambiar el meta cada mes el punto no es nerfear las armas no es balancearlas porque pues según esto están balanceadas claro que no pero obviamente si necesitas un balance verdad pero el estar modificando las armas cada mes no te va a solucionar el problema lo que tienes que hacer es premiar a las personas que no usan meta premiar a las personas que varían su equipamiento y que hacen que el crisol sea un poquito más soportable verdad que sí bueno hoy vamos a tratar cinco cosas que me encantaría que aplicaran en el crisol y que ciertamente ayudarían a reducir el uso del meta pero motivaría a que todos los jugadores empiecen a variar su equipamiento en lugar de nada más traer su hambre persistente rex y pinches mangos ok para empezar papuste se han fijado ahí donde está shacks que enfrente hay unas pantallitas que no sirven para absolutamente nada verdad que sí bueno imagínate que en esas pantallitas pusieron una tabla de meta las 10 o 20 armas más utilizadas o bueno las únicas utilizadas en el crisol de esa semana para ver claramente cuáles son las armas que más fueron utilizadas cuáles son las armas que todo el mundo trae en la boca verdad que sí y para tener un claro entendimiento de que es lo único que se usa en el crisol ahora que esa tabla de meta se actualice semanalmente de esa manera vamos a tener un meta diferente cada semana pero de qué va a servir todo eso bueno déjame te explico el siguiente punto los contratos hay dos contratos semanales que se llenan no importa lo que hagas mejor mira quita esos dos contratos semanales y pon un solo contrato ese solo contrato que se llene en cualquier lista de juego la que vayas porque qué tal si a mí no me gustaría control por ejemplo o qué tal si yo no juego crisol normal y sólo voy a las pruebas entonces que no importa a qué parte del crisol vayas ese único contrato que tiene se va a rellenar haciendo lo que tú quieres mientras estés en el crisol obviamente pero además vamos a aplicar algo sobre la tabla de meta imagínate que sea un solo contrato ya lo entendimos pero que con cada baja que hagas se rellene un cierto tipo de porcentaje o que con cada captura que hagas se rellene también tantito porcentaje no sé pero que si utilizas un arma del crisol que sea inversamente proporcional el progreso a su posición en la tabla de meta bueno a ver un poquito más fácil si el hambre persistente está en el primer lugar de la tabla de meta que ese sea el arma que menos porcentaje te va a dar en tu progreso de tu contrato semanal por ejemplo si hago una baja con mi hambre persistente que es el arma número uno de todo el meta me voy a tardar muchísimo pero de verdad muchísimo más en completar el contrato comparado con las personas que si varían su equipamiento ahí al menos tú tendrías una ventaja por estar variando tu equipamiento y no nada más ir al crisol a decir otro hambre persistente si tuvieras tú al menos una mínima ventaja aunque no sea de balance o aunque no sea de enfrentamientos pero que tú que no estás utilizando el meta puedas avanzar más rápido en tu progreso semanal con tus contratos así al menos estás premiando a las personas que no están usando las mamadas siempre verdad que sí tan sencillo que es premiar mejor a las personas que utilizan algo que no es meta más que decir sabes que llegó el momento de energear todos los automáticos porque en realidad es divertido que haya armas poderosas si lo que no es divertido es que todo el pinche mundo las está utilizando al mismo tiempo eso es lo que caga todo si vas a motivar a los jugadores a que usen cosas diferentes créeme que el crisol va a cambiar de una manera increíble maldita sea también si la tabla de meta va a estar actualizada cada semana vas a tener un meta diferente cada semana yo como lo veo no es absolutamente nada difícil y es algo que no te va a limitar tu uso de suros porque ya sabemos que es un pus y sin manos pero que digas híjole voy a usar suros el día de hoy híjole voy a tratar de pensar cambiar mi equipamiento por un día a la semana otra cosa respecto a los contratos es que me encantaría ver contratos específicos de cada arma pero no me refiero a los contratitos de a 5 bajas con tu cañón de mano o 5 bajas con tu automático bonji pon no sé 100 bajas 50 bajas con un arma que nadie esté utilizando pero que la recompensa de ese contrato sea algo que valga la pena todo el esfuerzo que hiciste y cómo sería eso no sé si recuerden en destiny 1 que había unos contratos que te daban armas de las pruebas de osiris por ejemplo había contratos que te daban armas de otras cosas a las que no podías acceder normalmente sin una escuadra darle la oportunidad a los jugadores que no tienen la capacidad de formar una escuadra o de invertirle muchas horas al juego de obtener las recompensas de otros modos de juego no les tienes que dar 8 mil armas y no las van a estar farmeando a cada rato pero que te motive a variar tu equipamiento al menos por una recompensa pequeña pero una que normalmente no podrías obtener eso es a lo que quería ir o sea además de que estás haciendo que varíen su equipamiento les estás dando la oportunidad de obtener cosas que no habrían podido obtener si no hicieran ese contrato si me explico verdad que sí pero pues obviamente que sea un reto para para eso si me vas a dar el automático de las pruebas de osiris ok hazme hacer 200 bajas en el crisol si me vas a dar el sniper de osiris ponme a hacer 100 bajas en el crisol si me explico créanme que eso haría que la gente variará mucho su equipamiento pero también te motivaría a seguir probando cosas nuevas no nada más quedarte con tu bastión o con tu yotun maldita sea y bueno ahora que ya le solucionamos sus piscis problemas de balance y del meta bonji ahora vamos a hablar de las listas de juego papus cuando fue la última vez que entraste a supremacía y cuando entraste cuánto se tardó en encontrar partida si es que encontró partida hay nodos completamente inútiles cuando estamos hablando del crisol muy poca gente juega receta mixta casi nadie juega modo de juego que cambia semanalmente a no ser que sea caos verdad que sí entonces no hay nada que te motive a cambiar tampoco de lista de juego entonces todos los que siempre están usando el hambre persistente se van a ir a control y ya pero pues es el único lugar en donde puedes jugar porque carga rápido verdad que sí sí lo entiendo completamente entonces cómo podríamos cambiar eso lo que tenemos que hacer es que sea variado que sea diferente una lista de juego porque es lo mismo ahorita vas a control y pues nada más vas a capturar personas la pero vas a que te maten con bastión vas a receta mixta y vas a lo mismo hueá que te maten con bastión si vas a caos vas a que te maten con super verdad que sí pero si vas a supremacía vas a que te maten con bastión otra vez vas a lo mismo o sea no importa la lista de juego que elijas porque va a ser exactamente lo mismo lo que yo tendría pensado para promover otras listas de juego es que aproveches los malditos casi 30 mapas que tienes de casi 30 mapas que ahora van a ser menos porque se van a ir con el baúl de contenidos que un chan se llama van a ser menos pero como quieran y siquiera usas la mitad de los que tienes o sea de 29 mapas que tienes en el crisol sólo voy a las cenizas sólo voy al altar de fuego la ciudad y bostok y ya no hay nada más mira si en control pones ciertos tipos de mapas pero en receta mixta pones otros mapas créeme que va a haber gente que va a decir a quiero ir a jabalina en lugar de ir a las cenizas quiero ir a la evasión del jugador en lugar de ir a la ciudad por ejemplo el hacer que cada lista de juego tenga su pequeño sabor diferente va a ser que todos queramos variar no eso ayudaría mucho a que la gente tratara de probar otras listas de juego pero también lo que puedes hacer es que imagínate que en receta mixta no se pueden utilizar las armas de la tabla de metas un lugar en el que puedas ir libremente sin tener la necesidad de estar soportando ese tipo de pendejos un lugar en donde puedas tú ir a experimentar con tus loadouts porque como les dije hace rato si no tienes el meta vas a estar en desventaja mejor una sola lista de juego en la que no puedas utilizar ninguna de las armas pero como las armas se van a estar actualizando cada semana va a haber armas diferentes cada semana en esa lista de juego si me explico todo lo que estamos diciendo va a trabajar en conjunto para que todo el crisol sea diferente para que sea completamente diferente si vas a control o si vas a receta mixta o si borras los nodos que no sirven del bici menú del crisol bungee por favor y créeme que lo haría mucho más divertido el hecho de que sea más variado todo en el crisol lo va a ser más divertido porque así hasta a ti te motiva a hacer cosas diferentes porque a cuántas veces no les ha pasado que ven un arma que no se utiliza normalmente y es como que hay güey y eso que fue o eso me daría motivación a buscarla y aprobarla además si todo el mundo te está matando con lo mismo obviamente vas a querer ir por tu hambre persistente y ya no te vas a preocupar por decir sabes que el subfusil de rasputín está con ganas pero pues tengo mi hambre persistente para que lo quiero o híjole esta escopeta está súper súper chida y es muy muy útil el hacha de gunora por ejemplo es un arma increíble pero como es de postas y además nadie la utiliza pues nadie la conoce y no te van a dar motivación para ir a conseguirla el punto es que si vas a una lista de juego diferente que se sienta la diferencia no se siente absolutamente nada la diferencia si vas a control te van a matar con lo mismo si vas a resta mixta vas a lo mismo a hacer corajes y a desesperarte y a decir sabes que voy a poner mis huros y mi mentira felwild y vas a ser como los pendejos otra vez y eso es lo que está matando al crisol bueno ahora vamos a hablar sobre los modos de juego de verdad creen que bond ya ha innovado últimamente en algún modo de juego el único en el que innovó fue en gambito y gambito es caca o sea que eres verdad si vas a control si vas a supremacía si vas a enfrentamiento lo que haces es básicamente lo mismo no hay algún modo de juego que sea diferente que sea innovador como lo fue en su momento por ejemplo rift la grieta era increíble me encantaba ir al chispazo porque tenías que huir tenías que agarrar una cosita tenías que jugar en equipo tendrías que cambiar muchas cosas no necesariamente sólo ir a matar verdad que sí momentum control fue un buen modo de juego que yo digo bueno no sé está bien este las cargas de cuando era 4 contra 4 y de cuando estaba en competitivo estaban divertidos pero ahorita que hay que tú digas ah es que no quiero ir a matar nada más a control no quiero ir a hacerme pendejo nada más supremacía no hay nada que tú digas ah voy a ir a agarrar esto lo voy a llevar acá voy a hacer un donk con x cosa voy a a no sólo ir a matar si saben a lo que me refiero no hay veces en las que no quiero ir a jugar al crisol la haya quiero ir a divertirme quiero ir a platicar quiero este agarrar la grieta y radoncarla y quiero hacer cosas raras no que normalmente no haces en el crisol pero toda esa magia se fue no hay ni un modo de juego diferente todos son lo mismo y con las mismas formas o sea no importa dónde vayas el crisol es igual y eso es lo que lo hace tan 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 aburrido a mí me encantaría no que hicieras modos de juegos nuevos porque ya sabemos que se le seca el cerebro maldita sea pero que al menos traigas una vez a la semana rift que una vez a la semana sean 5 contra 5 que una vez a la semana sean 12 contra 12 que sean dos zonas que sea una sola zona que sea llevar un payload cualquier cosa diferente tantas cosas que puedes inventar un lugar en donde no se usen armas o uno donde no se usen habilidades se dan cuenta de cuántas cosas puedes hacer pero bongi se esmera en hacer lo mismo en no cambiar absolutamente nada cuando fue la última vez que tuvimos un nuevo modo de juego fue en momentum control y está bien equis o sea sólo te suben el daño del arma y ya mame eso neta ya o sea aburrido aparte los laboratorios del crisol esa madre que ya ni siquiera la usaron ya no probaron cosas nuevas las cositas de los cañones esas estaban muy geniales pero ya nada más no las aprovechan y ya se les olvidó y ya os es muy divertido las cosas que pueden hacer que son del crisol pero que no necesariamente sea ir a matar a tu enemigo con tu hambre persistente hay cosas que puedes implementar de una manera tan sencilla pero que no sé por qué se les duerme tan culero en monje eso está muy muy mal no y le repito no necesitamos modos de juego nuevos no necesitamos nada nuevo sólo necesitamos que cambies cierto tipo de cosas para que se sienta nuevo para que se sienta diferente y para que ya no estés en la monotonía del crisol habitual bueno pues ahora vamos a hablar sobre las recompensas que hay en el crisol cada que reinicias tu rango de valor que es no sé cuánto les tarde a ustedes a mí yo me tardo como unas 3 4 semanas no probablemente menos yo me tardo como unas 3 semanas en reiniciar mi rango de valor y eso no jugando muy seguido pero hay gente a la que se tarda muchísimo hay gente a la que no lo hace habitualmente y siento que a esas personas les falta una recompensa que valga la pena porque o sea reinicia su rango de valor no puede ser me diste 7 núcleos de mejora no hay ningún lugar en donde pueda conseguir un núcleo de mejora o sea esa es la recompensa que te da hawthorne cada semana por jugar siendo que llegas a leyenda subes un rango lo reinicias y te dan lo mismo creo que ni siquiera son 7 bueno en realidad no me acuerdo pero son núcleos de mejora no mames bungee núcleos de mejora por reiniciar tu rango de valor mira si les das una excepcional no me enojaría si les das un fragmento ascendente no es como se llaman con ganas si les das varios prismas de mejora muchísimo mejor pero siete núcleos de mejora de casi nada te va a servir cuando en algún otro lugar lo puedes conseguir muchísimo más fácil que reiniciar tu rango de valor otra cosa dos las armaduras las armaduras son una completa escupida en la cara todos los stats de las armaduras del crisol te dan de 60 para abajo o sea y 60 estoy exagerando vale la pena de verdad que vayas cambias tus tokens o que hagas tus contratos semanales o que vayas a jugar en las listas de juego que te dicen de verdad vale la pena cuando vas a ir por una armadura que honestamente ni siquiera la vas a usar te das cuenta de todo eso vas al crisol está aburrido está monótono no hay nada nuevo que hacer te matan con las mismas armas de siempre pero además las recompensas que estás obteniendo en el crisol no valen la pena entonces cuál es el maldito punto de ir actualmente al crisol verdad que sí cuál es el maldito punto de decir sabes que hoy voy a probar esto nuevo en el crisol a pesar de que no me vayan a dar nada nuevo a pesar de que vaya a estar haciendo corajes por todos los bancos que hay corriendo por ahí de verdad me causa mucha desilusión porque amo tanto el crisol pero si no hay nada que te motive a ir el crisol va a ir muriendo más y más porque hay más gente como yo hay más gente que dice sabes que no hay suficientes recompensas no hay un lugar en donde pueda ir a probar cosas nuevas no hay ningún tipo de ventaja para mí que varío mi equipamiento y así se va a ir perdiendo el crisol y va a ser lo mismo entonces pónganse las pilas varíen y traten de dar recompensas que de verdad valgan la pena la piedra que te salió en el riñón de tanto maldito coraje o la vez que te hospitalizaron güey porque te subió el azúcar verdad que sí no lo que hacen es decir sabes que te dio una embolia del coraje pero al menos ya reiniciaste tu rango de valor ten siete núcleos gracias no esperaba más y bueno lo último que quería tratar con ustedes es los hackers los tramposos maldita sea bungee yo estoy en consola y no me afecta mucho pero pues de vez en cuando encuentras alguien que te saca por di dios verdad que sí pero empecé debe estar insufrible esta pendejada como es posible que te están mandando un vídeo y el equipo de bungee dice lo estamos checando dude a la primera que hagan sus mamadas sabes que cuenta suspendida y ya no necesitas estar diciendo ahí sólo ha hecho hack ocho veces vamos a ver si hace la décima y ahí si lo baneamos como ves vas a permitir que la gente que no ama tu juego lo deshaga y haga que la gente que sí ama tu juego se vaya vas a cederle el poder a la persona mediocre que está haciendo eso he visto que si los están baneando pero todos los días hay alguien haciendo trampa todos los días cuando llegue el momento en el que bungee se amarre los huevitos de princesa que tiene y diga sabes que va a haber consecuencias directas inmediatas para los que hacen cosas malas ese día va a haber un cambio de verdad positivo en el crisol es decir sabes que si vas a usar mediocridades te vas a quedar en el lugar mediocre del juego si te vas a esforzar te vamos a premiar por no estar utilizando las mismas mediocridades todo lo que dijimos ahorita se está complementando y es una manera de no afectar directamente a las personas que utilizan las mismas jeterías de siempre pero de darle una ventaja a las personas que no están utilizando las armas fáciles de usar las armas mediocres las armas que no requieren de habilidad para ser utilizadas correctamente todo 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 lo que dijimos la tabla de meta los contratos las listas de juego los modos de juego las recompensas los cheaters todo eso de verdad necesita ser analizado a fondo para que empiecen a levantar el crisol otra vez que empiecen a fomentar la variedad que empiecen a de verdad valorar las habilidades del jugador más que las circunstancias más que el arma más que el que sea un tramposo más que el que del modo de juego sea la misma caca de siempre cuando de verdad valor en la habilidad de un jugador este juego va a ser muy diferente wangie por favor eso que necesitamos y bueno papus después de hacer tanto coraje después de analizar todo lo que estuvimos platicando quiero agradecerles muchísimo que me hayan acompañado hasta el final del vídeo papus ciertamente son mis opiniones probablemente tú tienes opiniones muy muy diferentes y es completamente entendible pero si de verdad quieres ver un cambio puedes ayudarnos a compartir el vídeo y vamos a hacer que esto llegue a bongie porque en serio en serio en serio no hay juego que yo disfrute más de jugar en multijugador que destiny pero ahorita créeme que no estoy ni motivado para jugar el crisol ni motivado para crear cosas nuevas en el crisol porque si creas cosas nuevas que no tienen meta no van a servir de nada cuando bongie de verdad valore a todas las personas que jugamos en el crisol y no nada más a los mancos este juego puede crecer mucho y bueno pues de verdad espero que todos mis pensamientos y todas mis ideas lleven a algo pero pues si no al menos ya les dije todo lo que pensaba y me acompañaron durante todo este rato y pues espero que tengan un excelente día una excelente semana y espero verlos muy pronto cuídense mucho bye ah pues pues que no se les olvide dejarme sus comentarios sus opiniones y todo lo que creen que está correcto y lo que no está correcto y así pues bueno pues cuídense mucho bye bye